Bueno paisanos, pues en esta mañana tengo estos aparatos que son los con los que yo trabajo, con los que me reduzco la papa y se los muestro señores porque es que estos tres aparatos trabajan con gasolina y eso es el alza que se va a ver en estos pocos tiempos más adelante entonces, y eso que aquí faltan más aparatos con los que los campesinos trabajan como el monocultor, esos monocultores con los que harán la tierra trabajan con gasolina esas holladoras que le llaman para sembrar todo tipo de café, plátano o lo que sea, también trabajan con gasolina y faltan más aparatos que no me acuerdo que trabajan con gasolina y que nosotros los campesinos los utilizamos para la agricultura póngale cuidado, en el momento le pagan a uno entre 90 y 100 mil pesos al día con este aparatico usted tiene que llevar la guadaña, gasolina, aceite, cuchillas y su alimentación listo, en estos momentos el aceite en el último mes y medio ha subido un litro, 4 mil pesos se compraba 18 mil y ya va en 22 y sigue subiendo, no sé en cuánto irá a quedar el galón de gasolina, que dicen que no, que entonces solo a la CPM no le suben y a la gasolina sí le van a subir entonces, si ya un galón va a valer 18 mil el doble, pues adivine qué el fornal va a subir, va a subir, eso va a perjudicar al bolsillo al que tiene su cafetera, al que tiene su platanera, al que tiene su lulera al que tiene su cultiva mora, al que cultiva lo que sea que cultive, aguacate le va a perjudicar porque de ahí va a empezar a pagar, de ahí va a empezar a pagar de la limpia, después cuando va a sacar su producto no crea que los tratocamiones entran a estas vías tan degeneradas que hay vías terciarias en todos los municipios del país esto no solo en el Huila, en el Tolima, en el Cundinamarca, en Santander en todos los países las vías terciarias son un asco y allí no entran sino puros carros a gasolinas, troopers, wheelies y todos trabajan, la mayoría todavía a gasolina y esto va a encarecer la sacada de los productos va a encarecer la sacada de los productos señores por eso les digo, si ustedes nunca han venido, nunca han entrado señores a las vías terciarias de este país, son un asco son vías abandonadas, donde no entran sino puro 4x4 trooper, wheelies y nada más de ahí se saca allá las famosas vías nacionales que hay donde los tratocamiones supuestamente van a circular esto nos va a joder a todos señores y nosotros los campesinos somos los que vamos a pagar el precio una cosita que les quiero decir a todos mis amados campesinos yo soy campesino desde que nací cuando ustedes un periodista o un creador de contenidos los entreviste o hable con ustedes nunca se les ocurra decir que nosotros los campesinos somos un poquito bobitos o tonticos porque los he escuchado de boca de mis campesinos no señores, nosotros considerense gente berraca gente entendida, gente capaz gente capaz, si somos capaces de administrar una finca si nos dieran la oportunidad de administrar un municipio una gobernación hasta el mismo país porque que se necesita para administrar un municipio una gobernación, un país no robar señores y eso es lo que lastimosamente Colombia siempre ha habido robar, robar nos mamamos de la corona española y seguimos con los mismos gobernantes todo este poco de años y lo mismo ahí les dejo señores más que sea que en las redes sociales porque yo sé que este video por eso no van a dejar que la gasolina no suba siempre va a subir pero háganse sentir y nunca en la vida diga que nosotros los campesinos somos bobitos, somos tonticos nosotros somos gente inteligente y gente capaz amamos el campo amamos los campesinos Dios los bendiga no olviden compartir y seguir la página ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!